La guerra que le ha declarado la Policía de Fronteras a los evasores fiscales, especialmente a los contrabandistas de licores, ha permitido decomisar en lo que va de este año más de 400 millones de colones en mercadería, así como unos 200 vehículos. Desde automóviles y vehículos de carga liviana hasta en autobuses, furgones y vagonetas, son detectados constantemente los cargamentos que son traídos desde Panamá a suelo costarricense. De acuerdo con lo declarado por el comisario Alan Obando, director de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública, los métodos de ocultamiento cada vez son más elaborados, pues este año han detectado paredes o pisos falsos hasta compartimientos que se abren al presionar un botón. Incluso hay quienes ponen en riesgo su vida al recurrir a métodos sumamente peligrosos, como lo es colocar las botellas envueltas en papel periódico, las cuales son colocadas junto al motor del carro, sin importar las altas temperaturas que usualmente se generan en esta parte del vehículo. El último caso de este tipo fue detectado a mediados de la semana anterior, en el puesto de kilómetro 35 en Huaycara de Golfito, en la zona sur de nuestro país, donde fue decomisado cerca de un millón de colones en diversos tipos de licores. Obando expresó que en esta lucha contra la evasión fiscal, la Policía de Fronteras ha realizado una alianza estratégica con otras autoridades policiales, tales como la Fuerza Pública y la Policía de Control Fiscal, así como el Ministerio Público. Bueno, un valor aproximado, más de 400 millones de colones, lo que ya hemos decomisado en este año, tanto en la frontera Caribe, la parte de Cisabola con Panamá, como en la frontera sur de Costa Rica, en la parte de Paso Canoas. Coordinación con la Policía Fiscal y con la Fiscalía, porque ya estamos hablando de crimen organizado, hay investigaciones adelantadas sobre organizaciones que están trayendo este licor desde Panamá hacia Costa Rica. Y es que bajo la dirección funcional de este último ente, según el director de la Policía de Fronteras, se realizan diversas investigaciones, pues ya no es el simple contrabando hormiga, sino de crimen organizado. Esta criminalidad incluso es capaz de atentar contra la vida de los oficiales que intentan detenerlos, como ya ha pasado en diversas ocasiones en la carretera Interamericana Sur, donde los contrabandistas han atropellado a policías motorizados o cuando le hacen una parada en los retenes. Cabe destacar que utilizan métodos ya hasta mecánicos, apretando ciertos botones, salen palancas, poleas y se abren compartimentos ocultos de los vehículos donde ocultan el licor, verdad, en paredes falsas, fondos falsos y como yo lo dice usted, incluso hemos detectado hasta en el motor del vehículo, verdad. En casi todos los casos, se trata de cargamentos que van destinados a diversos comercios en el Valle Central y otras partes del país, tales como bares y cantinas, situación que se intensifica durante fin y principio de año. Es por esto que para esta temporada los oficiales fronterizos deben intensificar sus acciones operativas, por lo cual echan mano a su pericia, así como a modernos instrumentos especialmente diseñados para la detección de todo tipo de mercancías ilegales, tales como drogas, armas y por supuesto licores, además de ropa, perfumes y otros artículos. Vamos a continuar en el Ministerio de Seguridad Pública en esta lucha frontal contra la evasión fiscal. Seguimos trabajando para detener, son más de 200 vehículos los que hemos decomisado este año en contenido de licor y una evasión fiscal que va a más de 400 millones de colones que son puestos a la orden de la Fiscaría para el trámite pertinente de pago de impuestos. Cabe indicar que los oficiales de la Policía de Fronteras cuentan con una preparación altamente especializada por parte del Departamento de Aduanas de los Estados Unidos, lo que les ha permitido realizar una labor sumamente efectiva contra el contrabando de todo tipo de artículos.